Es curioso, si alguien me preguntara quién debe guardar la portería del Real Madrid en estos instantes, yo diría Diego López. Es cierto que tampoco yo hubiese fichado a Diego López. No veo una crisis en la portería del Real Madrid. Casillas, para mí, estaba haciéndolo francamente bien. Bueno, pasó lo que pasó, pero el día de hoy yo diría que Diego López ha ganado el derecho de ser el portero titular del Real Madrid en estos instantes. Otra cosa será cuando empezamos con la pretempera del año que viene, bla, bla, bla. Ah, entonces vimos cómo Del Bosque ha convocado a Casillas para la Copa de Confederaciones. Y yo estoy de acuerdo con Del Bosque. Entonces parece una contradicción de que yo elegiría el día de hoy a Diego López como titular de la selección, pero sí estoy de acuerdo con Del Bosque llevando y convocando a Casillas, porque, por lo tanto, no lleve a Diego López. Porque pienso que unos grandes éxitos de la selección española de fútbol ha sido porque Del Bosque lo ha llevado como si fuese un club de fútbol. Gran convivencia, métodos parecidos, no arreglamos lo que no esté roto, porque ya el talento subyace en todo lo que hace la selección española. Talento hay de sobra, pero Del Bosque, con la convocatoria de Casillas, muestra fidelidad al grupo. Es decir, que él es uno de los míos, yo defiendo mi rebaño. Y así crea paz y armonía en el vestuario. Pienso que es muy significativo, el caballero o el marqués del bosque, porque es muy significativo lo que he hecho, y le aplaudo. Porque realmente el símbolo, el simbolismo, es más importante la solidaridad que el mero balompédico. Y pienso que ha vuelto a dar una gran lección. Porque, sí, de acuerdo a Diego López, está muy bien, pero Del Bosque está defendiendo a uno suyo. Es más importante a un nivel simbólico que balompédico. B-Win